Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, la expresidenta municipal de Tiquicheo en Michoacán, María Gorrostieta Salazar, fue asesinada. Ella ya había sobrevivido a dos atentados en 2009 y en 2010. Su cuerpo fue hallado en un predio del municipio de Cuitseo. Indignación y condena generalizada ocasionó en Michoacán el asesinato de María Santos Gorrostieta Salazar, exalcaldesta de Tiquicheo, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el pasado jueves 15 de noviembre y un día después fue identificada. El reporte oficial de la necropsia indica que murió a causa de un golpe severo en la cabeza. Yo creo que lo que pasó ahí fue un descuido. Habiendo antecedentes de hechos que había vivido la expresidenta municipal, yo creo que no se tomaron las medidas adecuadas para garantizar su seguridad. El líder del PRD Michoacán, Víctor Manuel Baez Ceja, partido político al que perteneciera Gorrostieta Salazar, exige castigo de los responsables del homicidio. Es una exigencia que se localice a los responsables de este y de todos los asesinatos que ocurren en este estado. Desde luego que nosotros confiamos en que el gobierno está haciendo las pesquisas necesarias y que se logre dar con los responsables de este crimen. María Santos contaba con 30 años de edad, sobrevivió a tres atentados en su contra. En uno de sus eventos perdió la vida a su esposo, José Sánchez Chávez, pero ella ya no pudo escapar de un cuarto ataque. En vida, la política abanderó las causas de las mujeres, a quienes se exigió siempre ser valientes, como se ve en ese encuentro con féminas del estado en junio del 2009. Poner y colocar al frente a una mujer. Esto es importante. Con seguridad transgredir esos territorios y no tener miedo. La Procuraduría de Justicia del Estado emitió un comunicado donde se compromete a dar con los responsables del homicidio. César Velázquez, Noticias Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.